Hola chicos, que tal? Bienvenidos a un nuevo video en tu canal favorito de Frag Pro Shooter. Yo soy Chris Gamer y hoy vamos a hablar sobre la actualización 1.7.9. Bueno cracks, vamos a mencionar rápidamente cuáles son los puntos que vamos a ver en este video. Primero, vamos a hablar sobre la nueva Fragger Zap Care. Segundo, sobre el botón de reporte. Tercero, un nuevo evento en Cosmos. Cuatro, buff de Volkan. Cinco, buff de Mr. Tiger. Seis, buff de Duality. Siete, nerfs de Stella. Y por último, las correcciones y mejoras. Muy bien, ahí tenemos los ocho puntos. Y vamos por el primero. Y bueno, llegamos al primer punto de la nueva Fragger. ¿Cómo obtener a la Fragger Chica Zap o Zap Care? Primeramente que hay dos etapas. Uno del 26 al 28 de Marzo y otro del 9 al 11 de Abril. También puedes obtenerlo con la suma de 3.500 diamantes o ganando 12 partidas consecutivas. Como ya conocemos. Otra de las formas también es poder obtenerlo en el pase de temporada Pro en el Slow 35. Ok, tenemos muchas recompensas ahí. Y también en el último Slow tenemos al Frag Power. Que en este caso es lanzar una torre adicional. Y bueno, ahora sí vamos al siguiente punto que es el botón de reporte. Ok, muy bien. Esto es algo que ya muchos estaban esperando. Una manera de reportar muy rápida y eficiente. Ok, básicamente va a ser este un formulario para poder reportar. Y tenemos ahí hasta cuatro tipos de trampa. Ok, vamos al primero que es Battle Cheat. Esto ya es algo común que se estaba dando en Frag, ¿no? Como el Speed Test, el One Show Kill. Ok, el segundo Pro en el Cheat. Este es por ejemplo cuando alguien aparece primero en el ranking. O sospechosamente sube de copas o formea con bots. O también tiene cartas chetadas. Ok, el tercer punto está relacionado más a la homofobia, xenofobia, etc. Y el cuarto por último que dice otras toxicidades. ¿No? El ciberbullying, nicks inapropiados, etc. Bueno, también tenemos un cuadro donde adicionalmente vas a poder expresar, ¿no? Lo que está pasando. Y por último, en la última opción es para seleccionar la conformidad de este report. Y bueno chicos, ya estamos aquí en el tercer punto. Un nuevo evento Cosmos. En esta oportunidad no ha agregado muchas skins Cosmos nuevas. Sino solamente las skins Cosmos de la nueva personaje Zap Girl. Ok, y esto va a tener una etapa desde el 8 al 22 de abril. Y ahora estamos en el cuarto punto que es el buff o mejora de Vulcano. Entre las características más importantes a resaltar es del daño de habilidad. Y el daño por quemadura de habilidad más 5% del incremento. Y ahora también es para ráfagas de tres proyectiles. También regresa a su evento a partir del 29 de marzo. Ahora estamos en el punto 5 que es el buff o mejora de Tyler. Ok, vamos a ver acá. Esta mejora, el tiempo de reutilización de la habilidad se reduce de 24 a 16 segundos. Y las bombas de habilidad ahora también caen más rápido. Y tenemos que su evento regresa a partir del 12 de abril. Ok, vayamos al siguiente punto. C es buff o mejora de Duality. Y acá nos menciona que la dualidad solo pierde una pila de habilidades al morir. Arma marcadora aumenta en 5% el daño. Y también que tenemos que su evento regresa a partir del 19 de abril. Y ahora sí estamos en el punto 7 que es el nerf de Stella. Creo que aquí la mayoría estaba esperando un nerf, ¿no? Bueno, vamos a ver qué cosa ha cambiado. Que entre lo principal a mencionarle es que se ha reducido la distancia de adquisición de la habilidad de búsqueda de referencia de 70 a 50 metros. El daño de habilidad se reducido en 7%. Y ahora los proyectiles secundarios del arma principal ya no causan daños a los búnkers. Ok, es una increíble nerf, ¿no? Ok, de todas maneras vamos a probar los gameplay de estos buff y este nerf de Stella a continuación. Y bueno, el último punto sería el número 8, correcciones y mejoras. La nota del parche lo voy a dejar en la descripción del video. Ahora sí, vayamos a los gameplays. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!